Buenas tardes, agradezco mucho la presencia de todos ustedes en esta aula y también saludo a quienes por este milagro de la universidad virtual tienen acceso a esta plática titulada Tres poetas mexicanos de la contención, Ramón López Velarde, Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer, que se verificará a lo largo de toda esta semana. Bueno, empiezo por agradecer muy puntualmente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey la posibilidad de estar esta tarde y las siguientes con ustedes para charlar sobre un tema que me parece a mí por lo menos muy apasionante y espero que de alguna manera este gusto, este entusiasmo, esta pasión por la poesía mexicana, particularmente por estos tres grandes poetas de la tradición lírica mexicana pueda de alguna forma llegar también a ustedes y poder tener esta especie de intersubjetividad como le llamaba Gastón Bachelard a esta especie de milagro poético por el cual un texto que empieza siendo ajeno acaba por ser un texto propio. Voy a dedicar esta primera sesión a hablar de manera introductoria de este tema que tiene que ver precisamente con la contención en la poesía mexicana. En un ensayo que ahora pienso yo que tiene ya cierto valor de clasicismo, nuestro gran poeta, que no nada más fue poeta, sino que también fue ensayista, Javier Villaurrutia, en este artículo titulado Introducción a la Poesía Mexicana, que parte de una conferencia, este gran poeta mexicano, que digo, también fue un célebre y un brillante ensayista, trató de definir o de establecer ciertas características que de alguna manera pudieran definir a la poesía mexicana. Son varias las características que Javier Villaurrutia señala en esta conferencia, después publicada en su obra completa, con el nombre de Introducción a la Poesía Mexicana. Una de ellas, la característica que él considera dominante, la primera característica que salta a la vista, es precisamente la continuidad que hay en la tradición lírica mexicana. A pesar de ciertas contingencias de carácter social, de carácter político, la poesía lírica mexicana es una poesía que ha encontrado una evolución y una sistematicidad, una constancia a lo largo de la expresión literaria mexicana. Esta continuidad hace que la poesía que se escribe hoy sea de alguna manera deudora o heredera de la poesía que se escribía en tiempos anteriores y que haya, pues, una especie de hilo de sutura que une a la poesía del pasado con la poesía del presente y que de alguna forma anuncia también la poesía del porvenir. No ocurre esto con otros géneros literarios. Alguien podría pensar que una tradición poética, una tradición literaria, es igualmente significativa en todos los géneros literarios, pero la verdad es que no es cierto. La cultura muchas veces tiene hiatos, tiene interrupciones, tiene saltos, y lo que ocurre con la tradición lírica mexicana es que tiene una continuidad que no tienen otras manifestaciones culturales, otras manifestaciones literarias. Pienso, por ejemplo, en la novela mexicana, que es una novela que, en primer lugar, nace de una manera o en un tiempo muy tardío en comparación con la novela europea durante toda la época del virreinato, durante la época de la colonia, ni en México, ni en la Nueva España, ni en ningún otro país de lo que después sería la América Latina, ningún otro país de la América Española, la novela tiene verificativo en estos tiempos. Nuestra primera novela latinoamericana es una novela muy tardía, data de 1816, es el Periquillo Sarniento, surge precisamente en México, y esto es significativo no porque estuviera prohibida la creación de novelas en la época de la colonia, pero ciertamente no era considerado un género muy edificante dentro de esta visión colonialista, y si no fue censurada de manera explícita la creación novelística, ciertamente no fue impulsada tampoco, y no tenemos realmente una novela de tiempos coloniales, salvo quizás por ahí alguna excepción que alguien considera más bien una protonovela, que es Los infortunios de Alonso Ramírez, de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, que no llega realmente a manejar o articular un discurso novelístico en términos modernos. Nuestra novela pues es tardía, es una novela que surge ya en época de independencia, mal que bien el Periquillo Sarniento se da en este año de 1816, cuando ya se ha desencadenado el proceso de la revolución de independencia mexicana, lo que no deja de ser muy significativo porque podríamos de alguna manera considerar con Mario Vargas Llosa que esto de alguna forma confirma este carácter subversivo de la novela. La novela es un género de subversión y por consiguiente, si no fue prohibida de manera explícita, no fue impulsada en la época de la colonia. Así pues, no tenemos una tradición novelística como tenemos una tradición de la poesía lírica, en donde desde los tiempos prehispánicos, en lenguas indígenas, y después con la implantación de la lengua castellana en México, en la Nueva España, vamos a encontrar una continuidad sistemática constante de esta literatura de carácter lírico, a diferencia de lo que ocurre, como decía, en otros géneros literarios. En esta tradición lírica, que es la primera característica que señala Villarrutia, esta continuidad que va desde la época prehispánica y ya en lengua española, desde el siglo XVI hasta nuestros días, hay siempre una separación radical, una separación muy evidente, entre la poesía de origen popular y la poesía escrita, de origen culto, por llamarle de alguna manera. La palabra cultura siempre tiene aquí estas peligrosidades. Lo que quiero decir cuando hablo de poesía popular es que estoy refiriéndome a una poesía fundamentalmente de tradición oral, mientras que cuando hablo de la poesía lírica propiamente dicha, y no me gusta llamarla culta, porque también la popular es culta en un sentido amplio de la palabra, es la que tiene una tradición escrita. Hay, pues, en la continuidad de la poesía mexicana, una separación, una diferenciación muy tajante, muy clara, entre la poesía popular de origen oral, de transmisión oral fundamentalmente, y la poesía que llamémosle convencionalmente poesía culta. Y estas dos manifestaciones, estas dos modalidades de la lírica, realmente en México no se tocan nunca, y si se tocan, pues, se tocan de manera absolutamente esporádica, absolutamente excepcional. Esto es muy diferente de lo que ocurre en otras tradiciones literarias, como puede ser la tradición inglesa o la tradición alemana, en donde hay una imbricación muy fuerte entre la poesía popular y la poesía escrita, la poesía culta, que también advertimos en una lengua, obviamente, muy cercana a nosotros, la lengua madre, porque en la propia tradición de la poesía española, que se hace en España, que surge en España, nos encontramos siempre con estos vasos comunicantes entre la poesía escrita y la poesía oral, entre la poesía culta y la poesía popular. Y esto desde todos los tiempos. No podríamos pensar en ningún poeta que haya escrito poesía que no tenga una cierta vinculación con una tradición lírica de carácter popular, de carácter oral, desde Gonzalo de Berceo y Gil Vicente, hasta Antonio Machado, o Juan Ramón Jiménez, o Federico García Lorca. Cosa que, curiosamente, no ocurre en México. En México, el pueblo tiene su propia expresión poética, y esta expresión poética popular, oral, no es recogida por la tradición escrita culta, que se mantiene con independencia de la primera. Algo que también señala Javier Villaurrutia en esta introducción a la poesía mexicana, es que hay, y esto creo que es muy evidente, y empezamos realmente a precisar las características pertinentes de la tradición lírica mexicana, que hay un evidente predominio de la poesía lírica frente a la poesía épica. De esto vamos a hablar más ampliamente, muy particularmente en la conferencia que la jerga académica llama magistral, y que se verificará el próximo miércoles, pero yo quisiera de todas maneras señalar que hay un predominio muy notorio, muy evidente, de la poesía lírica frente a la poesía épica. Ya veremos por qué en México la poesía épica no encuentra acomodo, la poesía épica no tiene tradición, no tiene voz, no tiene una acreditación en nuestra propia tradición literaria. Nuestra poesía es fundamentalmente lírica, y tal parece que la épica, cuando tiene cabida, tiene una cabida muy forzada en nuestras manifestaciones literarias. Ya hablaremos pues en esta próxima conferencia del miércoles del fracaso de la épica desde los tiempos coloniales, cuando Francisco de Terrazas, por ejemplo, que es el primer poeta criollo del que se tenga noticia, hijo del conquistador del mismo nombre, Francisco de Terrazas, que fue mayordomo de Hernán Cortés, en un momento dado, en su condición de junior, eso es lo que era, trató de cantar las hazañas de sus mayores para legitimar su condición de privilegio, en tanto que participante de esta casta de los criollos, y vamos a advertir que realmente no puede cantar con vigor, con fuerza, con energía, estas hazañas de los conquistadores, de las cuales él no participó. Hay un fracaso de la épica, no se acomoda dentro de nosotros, dentro de nuestra tradición, el tono épico, y la verdad es que el único poema de tono, que no es épico el tono, pero sí la temática, que guardamos de alguna manera en nuestro corazón literario, es precisamente La suave patria de Ramón López Velarde, que es un poema que se anuncia, en principio como un poema civil, que trata de alabar las condiciones de nuestra patria, y el propio poeta, de alguna forma renuncia, desde el principio, a tener un tono épico que nada tiene que ver con nuestra tradición. Yo que solo canté de la exquisita partitura, del íntimo de coro, dice, en el proemio de este poema, porque realmente no tiene este vigor que él mismo criticaba, de tantos declamadores que colocaban la fuerza poética en la laringe, dice Ramón López Velarde. Es decir, nuestra literatura poética, nuestra tradición, es fundamentalmente lírica, insisto, y la épica de alguna manera no se nos da, incluso López Velarde tiene que decir de entrada que va a cantar con una épica sordina. Es decir, que a la trompetería guerrera propia del género, nuestro poeta le pone un tapón para que realmente pueda conservar esta intimidad, como lo vamos a ver mañana, cuando hablemos ya particularmente de la poesía de Ramón López Velarde. Y lo que nos ofrece entonces es una patria íntima, una patria cercana, una patria que se antoja casi de juguetería, como dice en alguno de sus versos. Otra de las características de la poesía mexicana, señaladas por Javier Villarrutia, es que nuestra poesía tiene siempre, dice él, y por ello la épica no encuentra a cómodo entre nosotros, un tono de intimidad, un tono de confesión, un tono de susurro. Es, por eso lo digo como título de este curso, es una poesía contenida, es una poesía que pretende ser meditativa, que no quiere nunca perder la cabeza. Tal característica procede, según Javier Villarrutia, de lo indígena que llevamos dentro, de lo indígena que tenemos en nuestra propia tradición cultural. Yo diría que además de lo indígena, habría que hablar, y también en la conferencia magistral, ese será uno de los temas, más bien de la condición de los criollos, es decir, de los poetas del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, de nuestros poetas virreinales, que tenían en su condición de criollos, una condición subordinada, una condición, de alguna manera, doblegada frente a los peninsulares, y esto va generando, como lo vio en alguna ocasión Samuel Ramos, una especie de complejo de inferioridad, una especie de conciencia de lo provinciano, que hace que finalmente no se tenga este entusiasmo de decir las cosas de una manera muy dominante, y más bien ocurre que hay un cierto sigilo, un susurro, una intimidad muy propia de lo que se ha dado en llamar la cortesía tan llevada y tan traída, la cortesía mexicana, que tiene su origen precisamente en este criollismo, aunque pueda también tener elementos propios de las culturas indígenas. Ya lo veremos cuando hablemos de Francisco de Terrazas, de Juan Ruiz de Alarcón, de la propia Sor Juana, tan distinta por sus matices, por sus delicadezas, a ese góngora tan beligerante en el dominio de la lengua de cuya poesía la propia Sor Juana se nutrió. Y es que efectivamente tenemos más bien un tono menor, un tono muy silencioso, no nada más en términos poéticos, también en términos dialectológicos, la manera en que se habla en México es una manera mucho más desordina que la manera en que se habla en otras partes del ámbito de la lengua española. Dice Javier Villaurrutia una frase que me parece que es muy significativa y muy representativa de esto que quiero decir. Dice, el mexicano es por naturaleza silencioso. Si no sabe hablar muy bien, sabe en cambio callar de manera excelente. y eso es lo que advertimos de alguna forma en nuestra poesía. No en vano algunos de los títulos más significativos de nuestra tradición poética, de los títulos de los grandes libros de poemas son En Voz Baja de Amado Nervo o Silenter de Enrique González Martínez. Villaurrutia dice también en este orden de ideas en esta concatenación de características que definirían en principio a la poesía mexicana que nuestra poesía es meditativa es una poesía reflexiva es una poesía que nunca pierde la cabeza es decir es una poesía contenida como lo digo en el título de este cursillo. Es más me atrevería a decir que cuando la poesía mexicana en su historia pierde esta contención que la caracteriza esta contención habitual de alguna forma lastima nuestro proverbial pudor recuerden ustedes algún verso demasiado enfático demasiado lacrimoso como puede ser el nocturno a Rosario de Manuel Acuña en donde prácticamente no soportamos un verso que de forma tan enfática diga pues bien yo necesito decirte que te quiero nos parece que es un verso demasiado expuesto que es un verso demasiado poco sutil demasiado declarativo que de alguna forma pues lastima este pudor proverbial que parece prevalecer a lo largo de nuestras expresiones líricas desde los tiempos novohispanos hasta nuestros días me gustaría que pudiéramos asomarnos a dos ejemplos poéticos del gobierno de los sentimientos este espíritu verdaderamente contenido meditativo reflexivo en donde el poeta no se abandona nunca a un exceso de sentimiento o a un exceso de pasión leamos para empezar algún poema de Sor Juana alguno de estos enormes o espléndidos o importantísimos sonetos que no en vano se llaman no los bautizó ella pero si su primer editor sonetos de amor y discreción no creo que haya un nombre más adecuado para definir estos sonetos de Sor Juana que son precisamente los sonetos de amor y de discreción y la palabra discreción en la época colonial en el siglo XVII no nada más tenía esta connotación de silencio de pudor de cuidado sino también de inteligencia una mujer discreta era una mujer inteligente no nada más una mujer silenciosa como podría pensarse en la actualidad la palabra discreción tiene esta doble valoración en la época de los siglos de oro esta esta connotación de de cuidado de silencio de no divulgación de capacidad de secrecía y al mismo tiempo de cordura de buen juicio de lo que los griegos llamaban las indéresis es decir el buen criterio detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción por quien penosa vivo si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero para que me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mi tu tiranía que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía este es un soneto que tiene muchísimos elementos propios de la estética del barroco estos elementos un tanto teatrales como sombra hechizo ilusión ficción etcétera pero quizás lo más sobresaliente de este soneto que es bautizado por el editor de la siguiente manera es un soneto que contiene una fantasía contenta con amor decente es extraordinario es un soneto que contiene una fantasía contenta con amor decente es interesante en este soneto advertir que ante el abandono del ser amado ante esta actitud fugitiva del ser amado a quien se dirige el poema no hay lágrimas esto me parece que es muy importante no hay desesperación no hay tampoco pocos reclamos hay una interiorización a través de la fantasía que finalmente es ejemplo de dignidad no hay ningún arrebato ningún dolor lastimero ninguna invocación al llanto o a la súplica sino que la fantasía finalmente resuelve este asunto del abandono y el narrador o la narradora del poema de alguna forma se queda satisfecha con poder mantener dentro de su ilusión dentro de su fantasía a este ser amado que aunque se vaya finalmente ella lo retendrá por la mera fuerza de su imaginación pero no hay pues ningún reclamo no hay ningún ninguna lágrima ningún arrebato de desesperación leamoslo otra vez ¿no? detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción por quien penosa vivo si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía es un monumento ¿no? es maravilloso y claro está esta especie de convocatoria detente sombra de mi bien esquivo y hay también un pequeño reclamo ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo pero esto que está en los dos primeros cuartetos de alguna forma palidece frente a la posibilidad que tiene la narradora poética o el narrador poético de poder mantener estos lazos con aquel que huye gracias a su propia fantasía gracias a su propio empeño por más ficcional que sea detente sombra de mi bien esquivo imagen del hechizo que más quiero bella ilusión por quien alegre muero dulce ficción por quien penosa vivo estos retruécanos tan del gusto de Sor Juana y tan propios del gusto barroco si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero que maravilla llamarle al ser amado un imán y es el pecho un obediente acero que finalmente sucumbe frente a este magnetismo a pesar de cualquier resistencia que pudiera ofrecer si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero para que me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo mas blasonar no puede satisfecho es decir no vas a romper con mi dignidad no vas a poder presumir de que realmente me has abandonado puesto que no me vas a abandonar en tanto que mi fantasía tiene el gran poder de retenerte mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mi tu tiranía que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía me gustaría poner otro ejemplo de esta especie de gran gobierno de los sentimientos y pongamos un ejemplo de otra época pero también de la misma tradición poética mexicana que es un espléndido quizás de los más conocidos poemas de Luis G. Urbina que es el famoso poema titulado Metamorfosis si lo recuerdan el del cautivo beso enamorado este es un poema que ya está dentro del ámbito modernista ya no estamos en el barroco no estamos en el siglo 17 estamos a finales del siglo 19 o principios del siglo 20 más bien y en donde nos encontramos con un poema de Luis G. Urbina muy propio de la estética que está a caballo entre el último romanticismo y el primer modernismo hay todavía un gusto por la expresión amorosa pero al mismo tiempo hay también una preocupación muy importante por la estética y por la elegancia este es un poema realmente espléndido titulado metamorfosis que dice era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de sirio de languidez de lirio de palpitar de ave se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro es un poema maravilloso no lo conocían ustedes ese es un poema muy conocido de Luis Geurbina que es uno de los poetas quizás más respetados y más admirados por Javier Villaurrutia era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de girio de languidez de lirio de palpitar de ave se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro parece que esto es una maravilla porque aquí finalmente se trata de un desdén es la intención de robar un beso o la posibilidad de pronunciarlo ante una mano y la mano se escapa y todo se resuelve finalmente en este suspiro no hay llanto tampoco no hay queja no hay ningún sentimiento del desdén el desaire sufrido porque es un poema del desaire pues de alguna manera se subordina al fenómeno estético que es realmente algo maravilloso y muy del gusto modernista este poema es casi un vitral es de una gran sutileza de una gran luminosidad y lo que es más interesante y fíjense ustedes que esto ya acusa signos propios del modernismo pero que ubican a este poema muy claramente en esta tradición lírica mexicana de la que habla Villarrutia y que estoy tratando ahora de recuperar porque fíjense ustedes que este poema no es narrado por la víctima de este desaire sino es narrado por un narrador poético impersonal que transforma la frustración en un hecho estético no se habla en primera persona no es el desairado por aquella mano que no alcanzó a besar el que se queja de este desaire sino que hay un narrador impersonal que ve el fenómeno a distancia lo que hace de este poema algo particularmente original porque lo que ocurre generalmente en la poesía lírica es que lo que se exalta es precisamente la preponderancia del yo frente a la preponderancia del él de lo que está allá y aquí sin embargo no es un poema narrado por el que sufrió el desdén de esta mano que se fue cuando quería posarse en ella un beso sino que hay un narrador ajeno un narrador objetivo digamos que transforma este fenómeno del desdén en una especie de milagro estético porque estamos realmente frente a un fenómeno estético si estamos de acuerdo quieren que lo leamos por última vez era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de una ave en agonía y sucedió que un día aquella mano suave de palidez de sirio de languidez de lirio de palpitar de ave se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro estamos diciendo pues en esta caracterización de la poesía mexicana que la lírica nuestra es una lírica contenida es una lírica reflexiva es una lírica meditativa tan es así que me parece muy significativo y eso lo sabe muy bien Minerva Margarita Villarreal que ha estudiado espléndidamente muerte sin fin de José Gorostiza que los tres mayores poemas de nuestra tradición poética mexicana son profundamente reflexivos son poemas prácticamente de carácter de carácter metafísico que responden a preocupaciones ontológicas o a preocupaciones metafísicas y que incursionan por la vía poética a donde la inteligencia muchas veces no puede llegar la inteligencia tiene sus límites la inteligencia se detiene como delante de un abismo para abordar ciertos temas y es ahí donde entra la poesía y esta poesía mexicana que ha articulado estos tres grandes monumentos verbales que son una representación muy clara de la capacidad reflexiva meditativa de nuestra tradición poética me refiero obviamente a primero sueño de Sor Juana un gran poema de carácter metafísico donde explora gracias a la poesía un tema tan complejo como es el del sueño para llegar pues a esferas a donde la inteligencia se quedaría terriblemente limitada esto es muy impresionante yo creo que la poesía es también un mecanismo cognoscitivo una capacidad de poder profundizar en áreas donde muchas veces el espíritu se queda mudo se queda impotente otro de los grandes poemas es la muerte sin fin de José Gorostiza quizás nuestro poema mayor del siglo XX y otro poema importantísimo contemporáneo a muerte sin fin que es el canto a un dios mineral de Jorge Cuesta me parece que es muy representativo pues que los tres mayores poemas de nuestra historia de la literatura lírica mexicana tengan precisamente esta condición de ser poemas metafísicos poemas ontológicos poemas hondamente reflexivos o poemas de preocupaciones filosóficas algo que también señalaba Villauruti en esta introducción a la poesía mexicana además del carácter reflexivo y meditativo de nuestra poesía es que es una poesía que tiene rigor formal no podría ser de otra manera es decir esta condición reflexiva meditativa se corresponde perfectamente con un gran dominio de la forma con un gran rigol es la nuestra una poesía amorosa de la forma es una poesía amorosa del contorno amorosa del límite es también por eso una poesía contenida nunca es una poesía descarriada es una poesía que en términos generales tiene pues esta contención con este rigor para decirlo en términos más poéticos quizás habría que decir que Javier Villaurrutia en una especie de símil casi de carácter horoscópico dice que si nuestra poesía mexicana tuviera un color ese color sería el gris perla es decir que tiene una serie de matices de colores matizados en una paleta plateada yo hace un momento dije que el poema de Luis Geurbina la metamorfosis era realmente como un como un vitral y es realmente un color de la poesía mexicana según Villaurrutia gris perla y si tuviera una piedra que la representara dice Villaurrutia esa piedra sería el ópalo luces amortiguadas por la entraña de la piedra y si tuviera una hora y esto es quizás lo más importante la hora de la poesía mexicana sería la hora del crepúsculo una hora vesperal al definir a la poesía lírica mexicana por su hora crepuscular Javier Villaurrutia exalta la figura de un poeta al que ya hemos hecho alusión y del que hemos leído un poema que es precisamente Luis Geurbina este poeta que va a caballo decía yo entre el romanticismo y el modernismo y que no en vano es un poeta que escribió un libro titulado precisamente Puestas de Sol que dan la idea pues de este momento de esta hora de la poesía mexicana voy a leer un poema de Luis Geurbina otro poema de Luis Geurbina que forma parte de estas Puestas de Sol como es el título del libro que cobija a este y a otros tantos poemas se trata en este caso de un soneto titulado Primer Intermedio Romántico donde Luis Geurbina dice fíjense que colorido el color opalino o el color plateado o el color gris perla aunque después por ahí aparezca una esmeralda es realmente un color que en opinión de Villarrutia representa muy bien la cromática de la poesía mexicana es diáfano el crepúsculo parece de joyante cristal abre en el cielo su ágata luminosa y es un velo en que el azul del lago desfallece en ámbares cloróticos decrece la luz del sol y ya en el terciopelo de la penumbra como flor de hielo una pálida estrella se estremece mientras las aves lentamente giran la sombra avanza que los oros merma y entre la cual las púrpuras expiran yo dejo que mi espíritu se aduerma y me pongo a soñar en que me miran tus ojos tristes de esmeralda enferma es realmente de una coloración exquisita muy propia del modernismo tiene una gran elegancia en la descripción sin lugar a dudas aquí atrás está Rubén Darío el gusto por la forma pero también por esta cromática un tanto escenográfica y de una gran sutileza sobre todo cuando habla por ejemplo de la pálida estrella que aparece como flor de hielo una pálida estrella se estremece y este final que es el único tono de carácter personal en medio de la descripción del paisaje crepuscular que son tus ojos tristes de esmeralda enferma bueno pues tras definir a la poesía mexicana por su color gris perla por su tono suave por su hora crepuscular Javier Villarrutia reconoce no puede hacerlo de otra manera que también hay algunas excepciones en esta tradición que él se empeña en tipificar con estos atributos y dice y admite que hay ciertamente también por ahí uno que otro poeta solara es decir que no todos los poetas son crepuscularis sino que hay también uno que otro poeta diurno y solar como es el caso de Salvador Díaz Mirón y como es el caso quizás más enfático que vamos a estudiar también en la última de las sesiones de este curso de Carlos Pellicer cita Javier Villarrutia un poema de Díaz Mirón simplemente una cuarteta cuatro versos de un poema más amplio en donde advierte pues esta gran luminosidad esta solaridad de este poeta a quien él considera excepcional quien hiciera una prueba tan dulce que al espíritu fuera un aroma un ungüento de suaves caricias con suspiros de luz musical Alfonso Reyes vio que en estas cuatro líneas en estos cuatro versos estaban presentes los cinco sentidos quien hiciera quien hiciera una prueba tan dulce el gusto que al espíritu fuera un aroma el olfato un ungüento de suaves caricias el tacto con suspiros de luz musical la vista y el oído es ciertamente Díaz Mirón en esta cuarteta un poeta más bien de una gran luminosidad en donde no parecería que la hora vesperal estuviera presente y Carlos Pellicer de quien no me quiero en quien no me quiero entretener ahora porque vamos a dedicarle una sesión completa pues evidentemente es un poeta tropical un poeta que nace en Tabasco un poeta solar un poeta que le canta con todo vigor a la naturaleza a la naturaleza selvática a la naturaleza tropical con un cierto espíritu franciscano cuando ve los elementos pequeños de la naturaleza y con una gran admiración cuando habla de las cataratas o cuando habla del río Usumacinta pero el propio Carlos Pellicer en su poética como lo vamos a estudiar en un poema extraordinario que se llama Deseos un poco se siente como alguien ajeno a la tradición y dice trópico para que me diste las manos llenas de color todo lo que toque se llenará de sol cuando lo que está queriendo decir es que él quisiera ser diferente a como el trópico lo hizo y poder ser en ese sentido más mexicano y dice quisiera escribir con un lápiz muy fino mi meditación cuando realmente él tiene las manos llenas de color ya lo estudiaremos pues en otra sesión pero también reconoce Javier Villaurrutia que esta hora del crepúsculo que es la hora que de alguna forma predomina en la tradición lírica mexicana a veces avanza hacia la noche y que hay algunos poemas o algunos poetas que ya son francamente nocturnos como si el reloj poético el reloj lírico se hubiera adelantado unas horas y el ejemplo que él pone de manera sobresaliente es quizás el del poema más emblemático que da esta especie de transición entre el simbolismo propio de la poesía modernista y una poesía moderna que es precisamente el poema de Enrique González Martínez que empieza con un verso ya muy conocido de tuercer el cuello al cisne de engañoso plumaje seguramente ustedes han conocido en alguna ocasión este verso este poema que es muy interesante porque finalmente en él Enrique González Martínez pone en tela de juicio este carácter un tanto escenográfico un tanto decadente propio del modernismo esteticista recuerden ustedes que Rubén Darío el padre del modernismo le dedicó muchísimos poemas al cisne y el cisne se presentó entonces como el emblema del modernismo como este emblema de la elegancia de lo decorativo e incluso un poco de lo mórbido y de lo decadente y lo que pretende plantear Enrique González Martínez en este soneto es precisamente la sustitución de la figura del cisne como figura emblemática por la figura del búho que es un elemento mucho más profundo y evidentemente nocturno tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente él pasea su gracia no más pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje mira al sapiente búho como tiende las alas desde el Olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno él no tiene la gracia del cisne mas su inquieta pupila que se clava en la sombra interprete el misterioso libro del silencio nocturno hay pues aquí un cambio de poética este es un poema que contiene de alguna forma la poética de Enrique González Martínez él mismo se formó en los cánones propios del modernismo con esta elegancia representada por el cisne de Rubén Darío y propone que la hora avance y que el poeta sea menos superficial menos decorativo y que atienda más la vida profunda de las cosas tuerce del cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente él pasea su gracia no más pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje hay una crítica a estos elementos del modernismo que muchas veces fueron un tanto decorativos un tanto decadentes huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje es decir hay que alejarse o superar la superficialidad propia del modernismo para penetrar en el alma profunda de las cosas y entonces se propone la imagen pues del búho como una imagen sustitutiva de la imagen del cisne como una nueva poética que tendrá mucho que ver sin lugar a dudas con esta meditación esta reflexión profunda que en el decir de Javier Villarrutia tipifican a la poesía mexicana mira al sapiente búho como tiende las alas desde el Olimpo deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno él no tiene la gracia del cisne mas su inquieta pupila que se clava en la sombra interprete el misterioso libro del silencio nocturno si les parece vamos a hacer una interrupción vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos en 10 minutos para ver por qué Javier Villarrutia establece estas características porque yo creo que hay de alguna manera una intención para definir la poesía mexicana de la manera en que Villarrutia la define es decir no creo que haya una absoluta objetividad en lo que Villarrutia dice y me gustaría que lo comentáramos dentro de unos momentos para responder también algunas preguntas que ustedes y los que nos oyen a distancia quieran formular gracias gracias